Shakespeare es uno de los escritores más grandes de toda la historia de la literatura y de las 38 obras de teatro que escribió, cuatro se reconocen como las más importantes. Hamlet, Othello, El Rey Lear y la última, que quizás es la más sorprendente, es Macbeth. Desde cómo inventó una de las bromas más famosas del mundo, hasta cuál es la maldición que pone en riesgo cada representación, en este video aprenderás 10 datos curiosos sobre Macbeth de Shakespeare que te harán ir a quererla leer ya o verla en teatro sin la trevas. ¡Hey que mal lectores! Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario y hace algunos meses leímos en mi club de lectura virtual Macbeth de Shakespeare y la verdad fue una experiencia única porque nos adentramos en la historia de Macbeth y su esposa Lady Macbeth que traicionan al rey Duncan para tomar el trono de Escocia. Y si de por sí este juego de tronos ya es muy interesante, la cosa se pone mejor cuando la ambición se apodera de ellos y la culpa los enloquece. Y por si fuera poco, desde que se representó por primera vez en 1606, Macbeth ha estado rodeada de misterios y hechos fascinantes. Así que comencemos con el primer dato que sé que te va a gustar y es que Macbeth podría ser la mejor obra para comenzar a leer Shakespeare. ¿Por qué? Pues porque es la tragedia más corta de Shakespeare. Tiene alrededor de 17.000 palabras en inglés, mientras que Hamlet, la más larga del autor, tiene cerca de 30.000. Además, aparte de lo cortita que es, está llena de elementos fascinantes como brujas, profecías, fantasmas y batallas épicas. Desde que terminé este libro he pensado en hacer un video sobre consejos para leer teatro porque realmente es un género que requiere de ciertos trucos para entenderlo mejor porque no se lee como una novela. Pongan en los comentarios el emoji de las máscaras de teatro y así sabré si les interesa ese video, pero por lo pronto les voy a dar un tip para leer teatro que, por cierto, tiene que ver con el segundo dato curioso. El tip es que si leen teatro en inglés, háganlo en una versión bilingüe, como en este caso la versión de cátedra o la que pueden encontrar gratis en la biblioteca Folger de Shakespeare. El enlace se los dejo en la descripción. Y es que, aunque no sepan inglés, les sugiero que compren una edición bilingüe porque igual ahí van a tener la versión en español, pero si entienden la lengua de Shakespeare, aunque sea un poquito, podrán echarle de vez en cuando un vistazo al texto original y se darán cuenta de cosas que quizás se escapan en la traducción. Como yo, que cuando la estaba leyendo en español no me di cuenta de que estaban haciendo un chiste, una broma súper famosa, pero cuando la leí en inglés, de una lo noté. Y es que en el acto 2, escena 3, hay una parte muy cómica en la que un portero borracho hace la broma del toc toc quién es. Aunque eso se ve claramente en el texto en inglés, no pasa lo mismo en la traducción donde no se mantiene el quién es del chiste y en cambio a veces ponen quién va, lo que hace que uno pierda la referencia. Cuando leí Macbeth, yo lo que hacía era que primero leía en español para entender bien lo que ocurría y después en inglés. Y fue entonces, cuando lo leí en inglés, que me causó sospecha eso del knock knock. Y ahí me puse a investigar y confirmé la sospecha de que efectivamente fue con Shakespeare hace 400 años cuando empezó esta famosa broma que todos hemos hecho. Toc toc, ¿quién es? Johnny. ¿Cuál Johnny? Johnny C. Pero ahora tú sí sabes que esta broma la inventó Shakespeare. Pero Macbeth no solo ha inspirado bromas, sino libros. Y muchos. Existen más de 10 libros que han reescrito la historia de Macbeth, que han tomado partes de la trama o personajes para contar otras historias. Y hay dos casos muy famosos y muy interesantes que me encantan. El primero es William Follner, el premio Nobel estadounidense, quien tomó de Macbeth el título y la idea para su famosa y difícil novela El ruido y la furia. Vean esto. En un punto, Macbeth dice Es una historia contada por un necio llena de ruido y furia que nada significa. Y de eso se trata precisamente El ruido y la furia, una historia narrada por Benji, un chico con discapacidad cognitiva. Este está catalogado como uno de los libros más difíciles de entender, no solo del autor, sino de toda la literatura, precisamente por eso. Porque es muy confuso. Es puro sound and fury, ruido y furia. Una expresión que en inglés se refiere a cuando alguien habla duro y con rabia para atraer la atención pero sin decir nada útil. Por eso es que yo pienso y mucha gente también que este título está mal traducido porque por no ir muy lejos la mejor opción sería ruido y furia, es decir, quitándole los artículos determinados, él y la. Pero bueno, siguiendo a los libros que se han inspirado en Macbeth, el siguiente es muy interesante. Corazón tan blanco de Javier Marías que también toma el título y la trama del libro a partir de un verso de la obra de Shakespeare. Y a mí eso me encanta porque aunque para entender el ruido y la furia o corazón tan blanco no hay que haber leído Macbeth, lo cierto es que las novelas cobran un sentido más amplio e interesante cuando uno entiende ese juego intertextual. Y por eso este mes en mi club de lectura como ya leímos Macbeth ahora vamos a leer Corazón tan blanco y va a estar genial. Si a ustedes les interesa leer este libro conmigo inscríbanse ya al CLE en clubdelecturaestante.com Comenzamos muy pronto, son cupos limitados y va a estar muy bueno. Y como ya les dije no es necesario haber leído Macbeth para entender corazón tan blanco pero de todas maneras en las historias que lee nuestra guía literaria vamos a explicar un poco ese tema de la intertextualidad entre las dos obras que realmente es muy interesante. Vean, es que este libro ha tenido tanto impacto en la cultura que hasta Disney se inspiró en él para un personaje de una película. Imagínense que la malvada reina de la película de Disney Blancanieves y los Siete Nanitos de 1937 está inspirada en Lady Macbeth y eso lo convenció el productor cinematográfico de Disney cuando dijo que la reina era una mezcla entre Lady Macbeth y el lobo feroz. Y así como otros escritores se han inspirado en Macbeth el mismo Shakespeare se inspiró en la historia real de Escocia para su obra. Macbethan McFinley fue el rey de Escocia a mediados de 1040 y aunque Shakespeare no reprodujo exactamente su historia en Macbeth lo cierto es que entre ambas hay muchas similitudes. No les voy a dar muchos detalles para no hacerles spoilers pero ahora que sabemos de dónde sacó Shakespeare la historia queda preguntarnos por qué la escribió y la respuesta es que fue un encargo del rey Jacobo I quien era mecenas de la compañía teatral de Shakespeare de Kingsman y encargó esta obra a Shakespeare porque él decía ser descendiente de Banquo un personaje que después sería muy importante en la tragedia de Shakespeare. Muy al principio de la obra a Macbeth y a Banquo se les aparecen tres brujas que les dan unas profecías. A Macbeth le dicen que será rey y a Banquo que no será rey pero que sus descendientes sí. Entonces a principios de 1600 el rey James I o Jacobo I como se le conoce en español que decía ser uno de esos descendientes de Banquo pues le encarga a Shakespeare que haga una obra sobre esa historia. Aunque en realidad parece que no fue Shakespeare quien escribió Macbeth o al menos no todas. Y es que hoy en día cuando pensamos en un autor sobre todo de una obra literaria imaginamos a una sola persona a un escritor sentado en su mesa golpeando el teclado de su computadora. Pero esto no siempre fue así primero porque antes ni existían los computadores y los escritores escribían a mano o no escribían y eran otras personas quienes lo hacían por ellos como es el caso de Homero quien por cierto ni siquiera se sabe si existió. Y en el caso de Shakespeare aunque hay quien duda de que él realmente existió sucede que él no trabajaba solo en sus obras porque tenía una compañía teatral y en la dramaturgia es común que varios escritores trabajen juntos en una sola obra y hay evidencia que sugiere que Macbeth no fue escrita completamente por Shakespeare. Por ejemplo la escena 1 del acto 1 o la escena 5 del acto 3 que pudieron haber sido agregadas por Thomas Middleton un dramaturgo de la época que escribió una famosa obra llamada La Bruja de Witch. En Macbeth hay tres brujas y precisamente algunas escenas en las que aparecen ellas son las que aparentemente no escribió Shakespeare. Por ejemplo hay un momento en la obra en que ellas cantan una canción que estaba en esa obra de Thomas Middleton. Así que aunque Shakespeare sí escribió Macbeth y muchas de sus obras no podemos pensar tan seguramente de que las escribió de pe a pa. Muchas cosas fueron cambiando en las representaciones posteriores o cuando después de la muerte de Shakespeare se empezó a publicar en libros cosa que no era muy común en la época. Porque sí Shakespeare estrenó Macbeth en 1606 pero nunca más la volvió a representar porque 10 años después murió y 7 años después de su muerte se publicó el llamado First Folio que contenía 36 de sus obras 18 de las cuales no se habían impreso antes y no habrían sobrevivido de otro modo. Y bueno es gracias a esas publicaciones que hoy en día podemos seguir disfrutando de Macbeth aunque seguramente haya personas que desearían que se hubiera perdido y así no habría ocurrido la maldición de Macbeth y es que se cree que pronunciar el nombre de la obra dentro de un teatro conlleva una maldición por eso los actores suelen llamarla la obra escocés nadie está seguro del origen de esa maldición o superstición hay muchas teorías pero una de ellas que me parece interesante es que supuestamente los hechizos de las brujas que Shakespeare utiliza en la obra eran reales y que las brujas de la época decidieron maldecir la obra porque revelaba sus secretos de magia y desde entonces las representaciones de Macbeth han estado plagadas de incidentes como una en 1849 Nueva York cuando hubo un motín durante la obra murieron 20 personas y 100 más resultaron heridas eso sin contar el montón de incidentes que han sufrido los actores durante los ensayos o representaciones algunas incluso han muerto y si no fuera porque se sabe a ciencia cierta que el incendio de 1613 en el teatro The Globe donde se presentaba Shakespeare ocurrió mientras se representaba la obra Enrique VIII bien podríamos creer que se estaba era representando Macbeth y se sumaba así uno más de los incidentes que acompañarían a esta obra verdad o no lo cierto es que hasta el sol de hoy se toman precauciones y sobre todo en los tratos del Reino Unido se toman esto muy en serio incluso inventaron un contrahechizo y presten atención que consta de 5 pasos y se los voy a revelar si alguien por incidente comete el desliz de decir Macbeth dentro de un teatro esto es lo que tiene que hacer primero salir de la sala segundo dar 3 vueltas al teatro tercero escupir cuarto decir una grosería y quinto tocar la puerta y rogar que le dejen entrar de nuevo curioso no lo cierto es que a pesar del riesgo Macbeth es una de las obras más representadas en la historia del teatro de hecho dicen que es una especie de comodín cuando los teatros no le está yendo muy bien y entonces pone Macbeth porque siempre llena las salas y de eso soy testigo yo porque en mayo pasado cuando estaba leyendo el libro en mi club la estaban dando en el pequeño teatro de Medellín y fue una coincidencia genial el teatro estaba lleno y menos mal no pasó ningún incidente excepto porque mi novia se quedó dormida estuvo buena la representación pero no tanto como la película que vimos en el cine el cine club de mi club de lectura fue la versión hecha por Apple en 2021 que ganó varios premios y es espectacular en serio les recomiendo que la vean pero habiendo leído el libro antes o veanla con paciencia porque los diálogos son muy fieles al texto de la obra de teatro y pueden ser muy difíciles de seguir sobre todo si uno la ve en inglés con subtítulos pero esa no es la única adaptación de Macbeth al cine y ni siquiera es la más famosa como las de Orson Welch en 1948 y la de Roman Polanski en 1971 pero una de las más reconocidas es Trono de Sangre dirigida por Akira Kurosawa en 1957 es una recreación de la tragedia ambientada en el Japón medieval que es ahora una película de culto es decir si leyeron el libro y ahora quieren ver una adaptación hay muchas opciones películas teatro en vivo e incluso teatro por YouTube y les voy a dejar por supuesto una de mis favoritas en la descripción así que no hay razón para no ver o leer Macbeth una obra que como vimos está llena de datos curiosos mis favoritos fueron sin duda los de las maldiciones y los de los libros relacionados como Corazón Tan Blanco que recuerden que pueden leer conmigo en el club de lectura virtual escríbanse ya porque comienza pronto y son cupos limitados ahora cuéntenme ustedes si ya leyeron Macbeth y cuál de todos fue su dato favorito y si les gustan las curiosidades literarias vean esta lista de reproducción con varios videos que he hecho con datos interesantes sobre grandes obras de la literatura nos vemos en el próximo video y hasta entonces buena lectura chau